bueno luisa castro melina y fernanda w a cual mata rápido luisa con cual coge cambio a ninguna venga pues mató a luisa venga pues ya ves son dos faltan dos a con cual coge a con cual se casa nerviosa me casó me casó con mel y hay mata luisa